Hola amigos de su revista Vive 506R, Carlos Garita les saluda. Hoy me encuentro aquí en Playa Hermosa, Guanacaste, donde venimos a compartir el programa del día de hoy. Un placer como cada viernes compartir con ustedes historias, emprendimientos, recomendaciones. Recuerda que si quiere que los visitemos o tiene un emprendimiento que desea dar a conocer, recuerda que nos puede llamar al 24447918 o escribirnos al correo infarroa506.com. Desde esta hermosa playa aquí en Guanacaste, vamos a compartir un poco de historias de lo que puede encontrar usted aquí en Playa Hermosa. Así que iniciamos con esto, su revista Vive 506R. ¡Suscríbete al canal! La noche Ay, eh ¡Suscríbete al canal! 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 y lloró en mis brazos y me dijo que ella había descargado mucho dolor en mis brazos, que ella había venido a Costa Rica con un teocorso, que se había ido muy liderada, ella que se decía que el masaje le había ayudado con lo que ella traía. ¿Y una recomendación para que las personas vengan, disfruten la playa y los servicios también? Cuando quieran venir a Playa Hermosa pueden disfrutar de todo lo que hay aquí, tenemos desde paseos en bote, los amigos tienen paseos en bote, llevan a las personas a diferentes playas, a Playa Huevo, por ejemplo, Playa del Four Seasons, a las cuevas del Four Seasons, y disfruten también para el diencio con tours, y sirve bebidas, y también licor, que las personas quieren tomar, venden catamarán, también hay algunas compañías por internet, pueden encontrar todas las colecciones de las diferentes compañías que venden los servicios, ahí está Jorge y el Chacho, que venden tours, y hay más gente, son varios de los amigos que tienen bote. Les invitamos a venir a Playa Hermosa, es una playa preciosa para limpiarlas, tenemos también playas tamarindo y algunos otros turos, pero Hermosa es una playa muy tranquila, es muy lindo trabajar aquí, amo lo que hago, y Costa Rica es el mejor lugar para visitar. A veces las personas compran riquetes para volar a otro país, y no saben la belleza que tenemos aquí. En estos ocho meses no hubo nada en la playa, ni funciones de pesca, el mar ha mejorado mucho. Yo no he entrado a la playa, no he tenido la aventura de entrar a hacer el norte, pero ahorita no he entrado. Algunos amigos han hecho playas, y me han encontrado que están restaurados, que hay mucha belleza adentro, que vale la pena venir a hacer playas también. Es una experiencia muy, muy hermosa. Lo más lindo que puede haber en Costa Rica son sus playas. Y gente, aquí estamos para servir. Vengan a Costa Rica, Guanacaste, el mejor lugar para visitar. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? René Ruiz Méndez. Y cuéntame, René, ¿qué hace usted aquí en playa hermosa? Sí, la zona turística aquí, todo un poquito de mariscos, preparando, bueno, el hichito aquí para el turismo. ¿Cuánto tiene usted de estar aquí en playa hermosa? 35 años, ¿no? 35 años, ¿y cómo ha sido? Preparando el hichito, y nosotros preparamos y vamos a bucear, y después también tenemos la lancha para el turismo, ¿verdad? Para el turismo bonito, el surfing, al día pescar, también este deportivo. ¿Cómo son esos tours? Tours de dos o tres horas de surfing, para pescar, cuatro horas para ir a pescar con gringos, nacionales, vale cuatro o cinco horas, de cientos de dólares la vida para hacer. ¿Qué dicen las personas que vienen y visitan aquí playa hermosa? Ah, excelente, los gringos extranjeros, aquí han mirado las muchas playas que tenemos aquí en el país, ¿verdad? Estas cosas, y la gente es muy amable, ¿verdad? Este camino, es muy fiel, ¿verdad? ¿Y el ceviche? El ceviche, el mejor ceviche del mundo, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce, como el mejor ceviche de la playa hermosa y de Costa Rica, porque ese lleva todos los mariscos, ostras, piones, cambustes, pulpo, pescado, y todos los mariscos, ¿verdad? Aquí de la playa. ¿Y dónde lo pueden encontrar aquí en playa hermosa? Aquí frente a la playa, abajo cuando va, es excelente, el precio de 2,500, el basote, ¿verdad? Es riquísimo. Buenas. Recuerde que su revista Vive llega a ustedes gracias al patrocinio de la Clínica de Terapia Física, doctora Ana Carolina Abogantes. Vamos a unos comerciales, usted está disfrutando de su revista Vive 506 CR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!